El Códice 3D es una de las fuentes más valiosas para entender la cultura maya. Fue una de las claves para descifrar la escritura jeroglífica. Describe hechos históricos y astronómicos. Contiene las famosas tablas de eclipses de sol y luna y tablas para calcular los movimientos de Venus y Marte. Los códices mayas que se conocen y la información que se conoce sobre ellos, sugiere que son documentos estrictamente religiosos, que todo está asociado con la religión. Era una religión politeísta. Había partes muy importantes que eran almanajes para la adivinación. Los mayas tenían un conocimiento de los astros muy preciso, más exacto que el que se tenía en la Europa medieval, que derivaba de la observación de los ciclos astronómicos, y llegaron a ser cálculos muy, muy complejos y asombrosos, pero no con un afán científico, sino con el afán de adivinar el destino y de adelantarse a la conducta de los dioses a través de los gritos. Llegaron a pronosticar fechas de posibles eclipses, que aunque no se veían en Yucatán, se veían en otro lado del mundo. Eso es un logro intelectual muy importante de la astronomía maya a simple vista. Pedro Sánchez de Aguilar dice que había un eclipse de sol y que los mayas salían despavoridos de sus casas, haciendo ruido con sartenes, con piedras, con todo lo que podían para espantar a ese animal que se quería comer al sol. Inclusive pellizcaban a los perros y a los animales de su granja para que hicieran escándalos. Los mayas observaron el sol, la luna y las estrellas para interpretar el lenguaje de los dioses. La luna y las estrellas 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 La luna y las estrellas